Estamos acá con un nuevo lanzamiento de Toyota, es el quinto lanzamiento ahora en 2018. Estamos traiendo el vehículo Corolla, lo auto más vendido en el mundo. Y ahora con la versión hatchback en los motores que tenemos acá, 1.2 turbo, y también la nueva versión 1.8 híbrido. Entonces, estamos hablando de un auto con timón en coero, estamos hablando de una radio con 7 pulgadas, estamos hablando de un auto totalmente remodelado, con teléfono alámbrico, estamos hablando de todos los cambios de este auto. Es un auto desarrollado en términos de máxima estabilidad y máxima conforto para todas las personas que están manejando y también para sus pasajeros. Este modelo es también la oportunidad de ofrecer al segmento joven un auto, un modelo híbrido para ellos. Se trata de un modelo híbrido divertido de manejar, se trata del Corolla Hatchback. Finalmente, los jóvenes tienen una oportunidad de manejar un modelo divertido y que a la vez genera bajas emisiones. Realmente tienen que verlo para ver que realmente se trata de un diseño que se expresa realmente el estilo de vida de los jóvenes y de eso es lo que busca Toyota. No solo se trata de un transporte seguro, sino también de un transporte limpio. Este auto parece que tiene un piso, está más cerca del piso, pero es su forma de diseño. Estamos hablando que es un auto con mucho más estabilidad, mucho más control de manejo en comparación con versiones anteriores. Entonces, estamos hablando de un auto diseñado para de facto, para personas que les gustan manejar, que les gustan conducir. Estamos hablando de tres versiones. Estamos hablando de dos motorizaciones, una 1.2. Esta 1.2 tiene modelos con caja automática y caja manual, pero también estamos hablando de una versión 1.8 híbrida, la nueva versión acá para el mercado en Perú. Estamos hablando de un precio de $23,390 para las versiones 1.2 turbo, hasta $28,500 para la versión híbrida. Los invitamos a todos los que nos están viendo a visitar un concesionario Toyota, a pedir una prueba de manejo y a sentir la experiencia de manejar un híbrido. Este es un vehículo que es verdad, está en versión híbrida, también está en versión a gasolina. Las dos versiones son realmente impresionantes. Este es un vehículo totalmente diferente. Los invitamos a conocer cualquiera de las dos versiones. No van a ver la diferencia en ningún caso y visiten nuestra página web para ver más detalles de este nuevo modelo que estamos seguros los va a realmente sorprender.